Bienvenidos a un nuevo video de viernes, hoy vamos a preparar estos hermosos detalles para mamá, así que acompáñennos a ver esta larga historia. Acompáñennos a hacer unos regalitos para el día de la mamá, acompañada de la princesa, así que vamos a empezar conectando nuestra pistolita. El material que vamos a estar utilizando para esta decoración pues son los vasos, las vasos, tazas, flores, chocolates y los globos. Vamos a empezar rellenando nuestro vaso utilizando foamy. Vamos a utilizar un pedazo de foamy para hacer nuestro relleno. Aquí tenemos otro relleno, aquí la niña me va a ayudar poniendo los rellenos. Un relleno y otro relleno. Voy a pasar a aplicarle poquito glue a los rellenos, vamos a ponerle bien poquitito glue. Ya tenemos pegado nuestro foamy a todos nuestros vasos, ahora vamos a pasar a aplicar nuestros globos. Aquí tengo estos diferentes globitos, estos los compramos en el Dollar Tree. Medir como que tamaño lo queremos, creo que va a ser este tamaño, así que vamos a cortarle este pedazo al globo. Ok, hemos cortado nuestro primer, ok, vamos a pasar a aplicar nuestro primer balón, así. Tenemos estos palitos para aplicar a nuestros chocolates. Vamos a aplicar glue. Enseguida pegamos el chocolate. Vamos a pegar todos nuestros chocolates de una vez a los palillos. Y en esta ocasión compramos los chocolates pequeñitos, ya que queremos que nuestro detalle sea el vaso y las flores. Y para que tenga algo dulcito, vamos a añadirle unos chocolatitos. Ok, ya tenemos los chocolates listos, ahora vamos a pasar a aplicar unas flores y de la misma forma las vamos a medir. Y le vamos a pasar a cortar la patita. Enseguida pasamos a aplicar nuestra flor y aplicamos glue para que nos quede bien asegurada. Vamos a acomodarle dos rosas por cada detalle para que nos quede muy bonito. Ahora vamos a pasar a rellenar utilizando papel china y en esta ocasión vamos a estar utilizando este blanco y el rosita que tenemos por acá. Y vamos a pasar a hacer varios cortes. Tenemos un papel cortado. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Tenemos papel blanco y papel rosa. Ahora vamos a empezar a hacer como estos detalles y vamos a empezar a ensartarlos. Vamos a utilizar este para que nos quede bien ensartadito. Vamos a ponerlos así. Vamos a aplicarle un poquito de glue. Y los vamos a ir aplicando así. Así aplicamos glue y enseguida pasamos a ensartar. Entonces vamos a continuar rellenando nuestro detalle. Vamos a utilizar papel rosa y papel blanco a la vez. Y mientras la niña me ayuda a recortar el papel, a ella le encanta hacer papas. Ahora vamos a pasar a aplicarle unos chocolatitos. Tenemos el chocolatito y vamos a pasar a aplicarlo. Vamos a aplicar uno por acá. Así. Aplicaremos uno de estos por acá. Entonces vamos a aplicar este otro chocolate. Vamos a aplicar otro chocolate. Tenemos nuestro primer detalle completamente hecho. Ahora vamos a seguir haciendo los siguientes. Aplicamos nuestro globito. Que nos quede así. Enseguida vamos a aplicar nuestras flores. Y mientras continuamos formando nuestros arreglos, una vez más agradecemos a todas las personas que forman parte de esta gran familia. Muchas gracias por su apoyo. Y si tú eres nueva por acá, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada vez que tenemos video nuevo. También los invitamos a pasar por nuestras otras redes sociales, Facebook, Instagram, Tik Tok. Nos encuentran como Azucena. También les cuento que a la niña les gusta mucho hacer craft y sus videos los compartimos en Facebook e Instagram. Tenemos nuestro segundo detalle completamente hecho. Como pueden ver, se mira súper lindo y estoy añadiendo estos corazoncitos rositas que ven por acá. Así que vamos a continuar, vamos a hacer nuestro tercer arreglo y vamos a repetir el mismo proceso para todos. Recuerden añadir glue para dejarlo muy bien asegurado, tanto el foamy como las flores, el globo. Si no, va a estar despegándose como por acá. Y desde ya, feliz día de las madres para todas las mamás del mundo. En especial a todas las personitas lindas que apoyan nuestro contenido. Muchas gracias, se les agradece de corazón. Dios les bendiga. En algunos países tal vez ya pasó el día de la mamá. Esperamos hayan tenido un día inolvidable. Sería como estarían quedando nuestros detalles. Como pueden ver, súper lindos. Especialmente para mamá. Del 1 al 10, ¿qué puntuación ustedes le darían? ¿Y qué precio le pondrían? Háganmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero y les haya gustado. Hasta la próxima. Bendiciones.